Hace aproximadamente dos mil años, sucedió un acontecimiento que marcó la historia de todo el mundo. Allá en Jerusalén, estaba siendo juzgado un hombre, el cual fue juzgado injustamente. La muerte de Cristo, considerándose como el tema de mucha importancia y de mucho interés, nosotros deberíamos reflejar o deberíamos preocuparnos por las escenas principales en el Calvario. Se debe pensar bien y se debe meditar bien en lo que dice la señora Juay en el libro Joya los Testimonios, la página 229. Las escenas del Calvario deben despertar la más profunda emoción en nuestros corazones. Las escenas del Calvario deben ser llevadas en nuestra mente para nosotros mostrar, perdón, para que Dios nos muestre por medio de esas escenas, cómo fue ese gran sacrificio que puso el fin o la derrota del pecado y fue consumada la victoria de la vida eterna en los seres humanos. ¿Por qué es tan importante entonces recordar o meditar en esto? Sin duda alguna, los cuatro evangelios deben combinarse para poder tomar una sola escena. Todos sabemos que los cuatro evangelios narran las mismas historias parecidas o algunas de las mismas historias. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateos, Marcos y Lucas, muestran escenas parecidas y se pueden esquematizar, pero el libro de Juan es un libro diferente, pero para poder conocer a fondo o al fondo la historia de Jesús necesitamos hacer un arreglo, lo que diríamos entonces un diatasarón, que es una composición que en el siglo II Tassiano preparó para referirse a la historia completa de Jesús. Esto nos indica la importancia que tiene que ver la vida de Jesús. Tiene que haber una concordancia para poder comprender el tema de la cruz. Para bosquejear, entonces podemos utilizar o podemos revisar los cuatro evangelios para tener una idea completa acerca del tema de esta noche. Y el tema de esta noche son las siete palabras o siete frases que Jesús dijo allá en la cruz. Oremos, nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, gracias porque allá en la cruz tú mostraste tu más grande e infinito amor para todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque al venir a esta tierra mostraste ese amor maravilloso. Y allá en la cruz estuvo dispuesto a darlo todo para la redención y la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor maravilloso que mostró por nosotros. Así que, al abrir tu palabra en esta noche, queremos pedirte, por favor, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos permita comprender cuán grande es tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las siete frases de Jesús resumidas en siete palabras. La primera palabra, el perdón. ¿Qué es el perdón? Muchas veces nosotros creemos perdonar. ¿Pero qué es perdón? El diccionario dice que perdón es liberar a un preso, es absorberlo de la culpa, es restaurar la relación que existía cuando se ha perdido por alguna falta. Eso es perdón. Eso es perdón. Levantar, quitar, no va a haber más culpables. Eso es perdón. Pero saben, muchos de nosotros poco entendemos el perdón. Porque pensamos que para que recibamos el perdón debe haber arrepentimiento. Pero debo decirles algo esta noche. Para que haya perdón, solamente necesitamos recibir eso de Dios, aceptar eso de Dios. El arrepentimiento viene después del perdón. ¿Cómo lo mostramos? Ahí en el libro que tenemos en Lucas 23. Ahí está el texto bíblico de esta frase. Lucas 23. Dice, y Jesús dijo, o decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un poco inentendible esa frase. Porque Jesús realmente estaba padeciendo lo que ellos mismos habían hecho con Jesús. Lo estaban juzgando injustamente. Lo estaban maltratando. Lo estaban condenando. Lo habían flagelado dos veces. Lo habían hecho cargar una cruz que no la pude llevar. Lo habían humillado. Sin embargo, Jesús estaba diciéndole, Padre, perdónalos. Porque el perdón que Jesús brinda hacia el ser humano, nosotros no lo hemos todavía entendido. Por eso nos cuesta perdonar. Por eso nos cuesta a veces dar perdón. Pero el perdón que Jesús muestra, ahí en esa escena, es un perdón que no tiene ninguna relación con el egoísmo, con el orgullo. Por eso, la primera palabra, la primera frase de este es perdón. La segunda frase, tenemos ahí Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se ha convertido tal vez en una polémica pensar que Jesús le dijo al ladrón que iba a estar en el paraíso ese día. Pero todos sabemos, en la forma literaria que Jesús lo presenta, es que Jesús en ese momento estaba pensando en la salvación tuya. En mi salvación, en la salvación del hombre, en la salvación de la humanidad. Jesús estaba pensando en ese momento que tú podías ser salvo. Y para ser salvos simplemente tenemos que creer en Jesucristo. Para ser salvos simplemente tenemos que creer en el Hijo de Dios. Y ese ladrón no recibió un estudio bíblico, no recibió absolutamente, yo pienso que era la oportunidad que él tenía. Y solamente bastó con decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estaba padeciendo Jesús, no había perdido de vista la gran misión que Jesús había venido a esta tierra. Había venido a buscar y a salvar el que se había perdido. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso, hermanos queridos, eso, queridos amigos, eso es una gran promesa hecha realidad en ese momento. Jesús ahí en la cruz estaba diciéndole al ladrón, hay esperanza y salvación para todos aquellos. La tercera frase, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, es aquí tu hijo. Tal vez nosotros esta cita, esta frase, esta cita, la podemos referir al afecto. ¿Qué sentía Jesús en ese momento por su madre? Pues debo decirle a apreciados amigos, apreciados hermanos, que en ese momento María iba a quedar desamparada. El único que podía ver de su mamá era su hijo, porque había sido, ella había quedado viuda. Y una viuda en aquel entonces era una tragedia. Dependía de su hijo, ahora su hijo no iba a estar. Y entonces Jesús, viendo con compasión, con amor, vio ahí a su discípulo amado. Y no quiso dejar desamparada a su madre y le dijo, madre, es aquí su hijo. Hijo, es aquí tu madre. ¿Saben? El amor de Jesús trasciende hasta cualquier circunstancia. ¿Quién podía pensar que Jesús, en la condición que estaba, podía él estar pensando en quién iba a cuidar a su madre cuando él estaba padeciendo los más grandes dolores en su cuerpo? Había sido flagelado, le habían colocado una corona de espina, había pasado más de una noche, bajo torturas, bajo interrogatorios. Y en ese momento, cuando estaba ahí, Jesús sintió afecto. Y dejó entonces, bajo el cuidado de su gran amigo Juan, a su madre. La cuarta frase, el versículo Marcos 15, 34, dice, Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama samatami, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La frase está bien escrita, porque necesitaba, todas las personas que estaban ahí necesitaban escuchar esas palabras. Por eso clamó a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba sintiendo en su propio cuerpo, en su propia vida, en su propia alma, la terrible separación del pecado. Es que a veces hay que pensar de esa manera, cuánto dolor produce separarse de Dios. Allá, hermanos queridos, allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se separaron, transgredieron el mandato de Dios, comieron del fruto que Dios les dijo, no comáis, no comáis, o no comeréis. Cuando se vieron desamparados, cuando se vieron separados, se ocultaron. Cuán terrible es la separación entre Dios y el hombre. Por eso más adelante vemos ahí en el sueño que Jacó tiene, y ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, a Cristo. La separación del pecado creó una angustia terrible en la humanidad de Jesús. Y esta expresión se escuchó tan fuerte que muchos de los que estaban ahí dijeron, están llamando a Elías, a ver si Elías lo va a salvar. Pero simplemente Jesús estaba diciendo que necesitaba sentirse cerca de su Dios. La quinta frase, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo de Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Qué increíble esto, el que creó el agua, el que creó todas las cosas, ahora estaba dependiendo de la humanidad, dependiendo del hombre, tenía sed. ¿Saben? En aquel tiempo muchas personas pensaban que Jesús no era un ser humano, que era una representación, que tal vez Jesús no existía como hombre. Y en ese momento Jesús estaba demostrándole que él era un ser humano, que sentía como sentimos nosotros. Y de esa manera exclamó esas palabras, tengo sed. El autor de la vida, el que creó el agua, el que creó todo lo que existe, hoy tenía que, en ese momento tenía que, necesidad de las personas. Era una evidencia clara de la humanidad de Jesús, hecho hombre. Y tenemos entonces la sexta. Juan 19, 30 dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Saben, no hay palabra más hermosa que esta. Una palabra de victoria, consumado es. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Había terminado con la creación, había creado los árboles, había reorganizado este mundo, había puesto al hombre como la imagen de él allá. Así que cuando Dios contempló la tierra, dijo, he aquí, es buena, en gran manera. Y yo pudiera decir que Dios hubiese dicho ahí, consumado es, he culminado con la creación. Pero cuando Jesús estaba allá en el Calvario, dijo esta palabra, consumado es. Es un triunfo de victoria. Jesús había ganado la victoria. Jesús había ganado para los seres humanos la victoria de la vida eterna. Pero saben, queridos, muy poco nosotros a veces entendemos esto. Porque su obra y su sacrificio fueron perfectos. Y muchas veces nosotros no entendemos esto. Y pensamos y dudamos de la salvación que puede ofrecer Cristo Jesús a nuestras vidas. Consumado es, he terminado, he acabado, he ganado la victoria. Ahora ustedes se pueden sentir, se pueden sentir salvos. Saben, amados hermanos, cuando Jesús fue llevado a la transfiguración, en ese preciso momento, alguien vino a animarlo. Y ahí encontramos entonces en la transfiguración, capítulo 17, libro de San Mateo, ahí está la forma en que Jesús conversa con sus dos buenos amigos, Moisés y Elías. Pero esos dos seres que estaban, que están en el cielo, en ese momento también dependían de la salvación, también dependían del sacrificio de Jesús. El mundo, el universo, todo estaba a la expectativa de que iba a suceder, pero cuando Jesús dijo, consumado es, es decir, he triunfado, la victoria es conquistada. Y el ser humano, a partir de ese momento, podía gozar entonces de la victoria, de la salvación, que es Cristo Jesús. y la séptima palabra, aunque para muchos no nos gusta esto, porque pienso que nosotros todos nacimos para vivir, ¿amén? ¿Creen esto? ¿A cuánto les gustaría morirse? Yo que digo que muchos estarían pensando, bueno, si me llega el tiempo, me voy ahí tranquilo, pero no es usual que deseamos morirnos, aunque envejezcamos, aunque nos enfermamos, queremos vivir. Pero Jesús dijo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Qué tiene significado esa expresión? Haber terminado y qué relación tiene con estar feliz o estar contento. Saben que a nosotros nos toca o nos corresponde ir a hacer un servicio fúnebre. Tuve la oportunidad de hacer el servicio fúnebre a mi madre, y a mi padre. Y aunque tenía ganas de llorar, en ese momento le pedía a Dios, Señor, no quiero llorar. No porque no amaba a mi padre, no porque no amaba a mi madre, sino porque tenía que tener la fortaleza como para darle palabras de aliento a mi familia que no confiaba o que no creía en esta promesa de la resurrección. pero ¿a quién no le duele cuando alguien muere? Descansar en las manos del Señor debería convertirse en el gozo más grande de los seres humanos. descansar en las manos del Señor. Tal vez alguno ha despedido a un ser amado y algunos los extrañamos, pero el apóstol San Pablo ahí en el libro de 1 Tessalonicense capítulo 4 versículo 13 en adelante dice no queremos que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. ¿Saben? Cuando Jesús dijo entumbarnos encomiendo mi espíritu estaba muriendo pero esa muerte no era para tristeza esa muerte no era para lamentarse esa muerte era para contentarse porque Cristo en ese momento además de haber dicho consumado es ahora no había más peligro de que el enemigo fuera a atacar ya la humanidad de Cristo Jesús y quiero decir quiero enfocar esto a lo que significa la muerte cuando la muerte llega a un cristiano yo creo que en vez de llorar deberíamos alegrarnos porque sabemos que ese que murió creyendo en el Señor lo vamos a ver en la tierra nueva porque ahí se selló la salvación o usted no lo ha entendido de esa manera me costó me ha costado entenderlo porque he visto morir a muchas personas que amo y las extraño pero me consuelo en la bendita promesa de que un día los voy a ver y cuando Jesucristo murió en la cruz cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu estaba derrotando por completo al enemigo se había exclamado consumado es y había dado ya el triunfo sobre la muerte y el pecado ahora estaba sellando la salvación para toda la humanidad en esa condición el diablo satanás no podía hacer absolutamente nada en la humanidad de Cristo Jesús y eso es un triunfo de victoria por eso cuando una persona muere creyendo en el Señor dice el apóstol Pablo para mí el morir es que en Cristo es ganancia el que muere en Cristo confiando como su salvador personal ya ganó solamente espera ver a Jesús cara a cara pues saben apreciados hermanos esas siete frases que fueron dirigidas a ese público que estaba ahí pues son dirigidas a nosotros en esta noche de manera especial esas siete frases tres están dirigidas hacia Dios tres están dirigidas hacia el hombre y una es el triunfo de victoria cuando Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso he aquí tu hijo y tengo sé estaba dirigiendo esas palabras a quien al hombre a la humanidad pero cuando dijo padre perdónalos Dios mío porque me has abandonado en tus manos escomiendo mi espíritu estaba dirigiéndose a Dios pero cuando dijo consumado es había vencido la muerte había ganado la victoria y Cristo estaba solamente esperando levantarse de la cruz del sepulcro perdón para ser coronado como el rey de reyes como el rey de gloria que maravilloso después después de aquel viernes a las tres de la tarde cuando Jesús muere en la cruz sus discípulos habían huido estaban escondidos aquellas mujeres junto a José Arimetea vinieron y reclamaron el cuerpo de Jesús lo llevaron al sepulcro algunos estaban aturdidos algunos estaban tal vez ahí pensando confundidos otros estaban tristes pero aquel domingo aquel primer primer día de la semana cuando las mujeres vinieron al sepulcro y vieron que el sepulcro estaba abierto entonces pudieron sentir comprobar que el triunfo había sido consumado Dios había triunfado el Hijo de Dios había resucitado y hay victoria para todos aquellos que creen y confían en el Hijo de Dios yo quisiera en esta hora que recordáramos lo que Jesús hizo por nosotros yo quisiera que esta hora recordáramos como Jesús te amó a ti me amó a mí en la cruz del Calvario yo quisiera que usted meditara en esos acontecimientos y aunque el mundo hoy precisamente en esta semana está celebrando esto a uno lo celebra de una manera otro de otro yo quiero que usted medite en esas hermosas siete frases que Jesús dijo o pronunció dándole a nosotros el triunfo y la vida eterna Dios le pueda bendecir en sus vidas Dios le pueda dar la seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz su amor que manifestó en la cruz hoy lo podemos tomar en nuestras manos lo podemos hacer tangible en nuestras vidas porque el triunfo está consumado Cristo ha resucitado y hoy solamente esperamos que venga del cielo a esta tierra para ir con él a vivir los años de la eternidad Dios bendiga Dios bendiga su palabra en esta noche Dios bendiga Dios bendiga